Las estrellas brillan de noche y se esconden de día Ey, todos hablan de mí, dicen eso va a dar mi biografía Vámonos pa' United States No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno No, no me vas a saltar, mal parido Hola Hola, mierdoto Hola, mierdoto Hola 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 No, estos hijos de puta Marica, nadie me quiere Ey No, bueno, pero es que esa pose que, güey, parece que anduve abierta de patas, marica Claro, así yo tampoco me acepto Y guardemos esta cosa Porque a la gente no le gustan los micrófonos, marica Vámonos a Brasil, a ver No, marica Hola Hola, ¿cómo estás? Adiós, ¿cuántos años tienes? Adiós, adiós, adiós Ah, ¿hablas portugués? Portugués, hablo espanhol Ok, ¿cómo estás? Doe, ¿qué es lo que estás haciendo? Sí, lo hago. Soy un maconero. ¿Qué haces, hermano? I'm searching for the music of the house. Get off the house. Where are you from? I'm from Colombia. What about you, bro? I'm from Brazil, bro. I have a girlfriend from Brazil. Do you have a girl, bro, in Brazil? Yes. This is from the state. What? Sao Paulo. Sao Paulo? Yes. I'm from Santa Catarina. Bro, I love you. Papacito rico. Te chuparía todo ese pene, papi. Bebe. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Te gusta eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Es mi cara sin cerras. ¿Cómo? Es mi cara sin cerras. ¿No? Sí, en serio. ¿Nos ves? ¿En serio? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Tanta, tanta, tanta… ¡No, no, no tóxia nada! Oh, loco. Loco. Sí, me center parado. Es loco. ¿Qué es? I like you ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No comprendí ¿De dónde son? No entiendo ¿De dónde son ustedes? ¿De Colombia? No ¿No? ¿Pero por qué pasan en Argentina? Sí Ah, Brasil Sí, de Brasil ¿Cómo? ¿Cómo saben? ¿Lo identifique? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu nombre? John Jairo ¿Y el de ustedes? ¿Y el de ustedes? John Jairo Sí Rafaela Hola, Rafaela Hola, Rafaela Mucho gusto Hola, gusto Hola, ¿y tu amiga? Emily Ok, ok Ok, ok ¿Y el de ustedes? ¿Y el de ustedes? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? Veinte Veinte ¿Y ustedes? ¿Veinte? Sí Sí ¿Vinte, dos? ¿Vinte, dos? Ok, ok A mí me gusta como harán las brasileñas ¿Cómo? Chimba Chimba Ay, le usé Chimba ¿Qué significa Chimba? Chimba es bueno Yo escuché una canción Yo escuché una canción hoy De, no sé si conoces De Juan Duque Y dije eso Oh, sí Sí, me regusta la canción de él Y ahora entiendo ¿Cuándo te mató mi amigo? Juan Duque es mi amigo Es francés ¿En serio? No, no lo ves ¿En serio? ¿En serio? No Sí Sí Es guapísimo, ¿eh? Hey, gracias Hey, marica Ay, de Dios Dios, que me miras Gran hijueputa Sí, parce Me dijeron que soy li... ¡Eh! Marica, mira que Me abrigo la brasileña ¿Saben qué? Sí Es que te vas a... Papá Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias Muy bien, gracias, Diablo Qué bueno ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? México Ok, yo soy... Ok, yo soy de Colombia Mucho gusto Mucho gusto, mucho gusto Mucho gusto, mucho gusto ¿De cuántos años eres? ¿De cuántos me veo? De 42 ¿De 42? Mmm, no 53 No, ¿cuántos años? 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 ¡NOOOOO! Ay, esos son los juegos que hacen, Rosa Ajá Donde se atacan en el... Ay, hola Sí, yo he visto unos donde se atacan así Bueno Che, te puedo hacer una pregunta No se te escucha bien ¿Podría ser más claro? Hello ¿Eh? Hello Oh ¿Cómo estás? ¿Qué hablas en inglés? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien Yo lo coloqué en Estados Unidos y me salen estos niños ratas Hola, te vi Hola ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿de dónde sos? Honduras Ok, qué chido Honduras, a mí me gusta por allá, yo fui una vez ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, la verdad, me gustó mucho todo Pues yo nunca he ido para Colombia No, pero un día te invito cuando ya seamos novios y eso Pero estoy acá en Estados Unidos Yo tengo visa Ven para acá Por eso yo tengo visa Sí, ven para acá entonces Voy a Miami en noviembre, ¿tú en dónde eres? Estoy largo de Miami Estoy en Maryland Bueno, yo llego allá donde sea Está, está, Maryland está como cuatro horas de Nuevo York Ok, ok Ah, sí, igual está ahí, yo me tengo en New York también Entonces vamos a hacer algo Me das tu contacto y salimos un día de su, ¿bueno? Dale, búscame en Instagram Ok, ok, ¿cómo pareces? Perlo Mentira, mentira Era molestando Era molestando No quería que ustedes la doxearan No quería que ustedes la molestaran Por eso me salí Porque yo no quería que ustedes le hicieran eso a la pelada Porque yo me los conozco, hijo de putas Y yo ni siquiera tengo visa Hola ¡Ey, el mío! Yo te he visto a ti en las redes ¿Sí? Sí, tú eres que coge maricones Sí ¡Ay, ese hijo de puta! ¡Ese hijo de puta me la hizo! ¡No! Hola Buena, papá ¿Cómo estás, bro? ¿Vieron qué follete? ¿Qué pasó con Kevin Tobías? Ajá No, ese follón Ahí qué, weón Se cagó a pedorra Ah, sabía lo que le esperaba A ver ¿Verdad? ¡Ey! ¡Leandro, hijo de puta! ¿Vieron qué? ¿Cómo de día? ¿Vieron qué follete? Está buena, Leandro, me lo rea ¡Vile, vele, vele! ¡Vile, vele! ¡Velo, velo, velo! Se marica me pirateó el stream, ve Hola Mira, mira, ¿quién está ahí? Aquí hubo, papá ¡No, no, no! ¿Vieron qué? ¿Vieron qué, diáolicas? ¡Ah! ¡Ah! Nada, me cansé, todo el mundo me salta Y este hijo de puta niño también me va a saltar Y este hijo de puta tonto también me va a saltar ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué, qué, Catra, hijo de puta? ¿Cómo, que, qué, 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 qué? Uy, bro ¿Vos tenés esos labios muy lindos? Si Hola Hola ¿Se pueden dar un beso por favor? Ay, ¿por qué? Somos primos Ay, lo siento Esto es una nalgadita ¿Leandro? No, no, no lo puedo creer, bro ¿Quién o qué? Hola, buenas Buenas Yo le hago rey a usted Bueno, yo un día le hice como tres reyes a usted ¿Por qué? ¿En serio? Buenas, yo soy Andrew Ah, yo soy el parillo Sí, yo de hecho como unas cuatro reyes Pero no es porque pues Ay, que salga ahí que Ay, yo soy el rey nocio Porque pues Me gusta su contenido y ya Ey, gracias, Proversa Gracias, de tu corazón Te hago mucho Besos en ese chocho Vos es una perra ahí Ey, Jorge el Curioso ¿Por qué eres tan grosero? Tres Dos Uno Tiempo Y eso Cuántos años eres 18 ¿Y de dónde sos? En República Dominicana Ok, ¿en qué parte de Estados Unidos estás? Ay, mi madre Ey, chismazo por allá Tú eres Tú eres un streamer No No, estoy haciendo un video para YouTube Ay, mi madre ¿Por qué? ¿Por qué a la gente no le gustan los streamers y esa mierda? No, no es eso Entonces Es que ahorita Dije que salgo en live No, bro No ¿Te estás diciendo? No Ve, cuando yo haya Estados Unidos Podremos salir ¿Eh? Cuando yo haya Estados Unidos Podemos salir Eh Es que soy ilegal en Estados Unidos No Yo también Me pude tirar por el Darien No pasa nada Acá tú eres ilegal a los 21 Ah, ok A eso te refieres Bueno, yo tengo 20 Bueno ¿Cómo ser? Bueno, chao, te amo Chao Chao Yailin Anuel Ay, muchachos Bueno Como saben Yo ando enfermo, muchachos Escuchen esto Y Bueno, la verdad es que ya Ando más cansado que la mierda Con las rellitas Ya quisiera descansar Un saludo para todas las babies de Latinoamérica Yailin 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 Yailin